Vamos al tema de hoy, señores. Sin principales partidos de oposición, gobierno firma pacto para hacer frente al tema haitiano. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, junto a partidos políticos e intelectuales, firmaron este miércoles el Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Durante una ceremonia en el Salón Verde del Palacio Nacional, 28 representantes de partidos y movimientos políticos, así como más de 20 académicos e intelectuales dominicanos en la materia, se dieron cita para la firma del pacto. Entre los aspectos que contempla el pacto, aparecen varias medidas en torno a las políticas de relaciones exteriores, migratorio y de cuestiones económicas, así como comerciales, que llevaría a cabo el gobierno para hacer frente a la situación con Haití. Específicamente, el primer aspecto propuesto busca que el pacto se lleve a todos los sectores de la vida nacional a los fines de que estos también promuevan propuestas para agregar. Mientras que el segundo punto plantea la creación de una comisión que le dé seguimiento a la situación de Haití y que actualice aspectos del pacto en caso de ser necesarios, así como otras que ejecuten lo dispuesto en el acuerdo. Ahí están las imágenes, la intervención del presidente de la República en este encuentro, en esta actividad. Y vámonos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la firma del pacto contribuirá a la estabilidad y a resolver los problemas asociados con la situación en Haití? 829-451-3381 es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a estar leyendo su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que la firma del pacto contribuirá a la estabilidad y a resolver los problemas asociados con la situación en Haití? Muy bien. Vamos a ver, Yerlian, adelante. Miren, estoy aquí subrayando. Qué interesante. No sé si recuerdan. Bueno, si se anotan, la gente podrá buscar en sus notas. Cuando hablábamos aquí en este programa y decíamos lo que había que hacer con Haití, que era utilizar la fuerza laboral haitiana, que es muy buena. La mano de obra haitiana es excelente, es igual que la China, igual que en Brasil. Y hablábamos de eso, de que Haití, más que estar en contra de ello, hay que sacarle provecho. ¿Qué es lo que tiene Haití? Mucha gente con deseo de trabajar y mucha hambre. ¿Qué necesitamos nosotros? Gente para trabajar porque no tenemos. Y usted dirá, sí, sí tenemos o no, no tenemos. La mayoría, y cuando hagan un estudio sobre eso, la mayoría de la juventud de los pueblos se fue por México. Vayan a los barrios para que ustedes vean, lo que hay prácticamente niños. La mayoría de los jóvenes, no, estoy siendo exagerado con la mayoría, pero una gran cantidad de los jóvenes, estoy siendo exagerado, una gran cantidad de los jóvenes dominicanos se fueron por México y están, la mayoría de Nueva York. Ya ustedes lo ven en las redes sociales, ahí en Times Square, levanta la calera roja. La mayoría están allá. De hecho, ya el Bronx está recibiendo los embates de la gran cantidad de atracadores que se fueron para allá y que están robando allá en Pasol, incluso, y en motores. Y hay un problema con los CG y los motores allá en Nueva York. Pero miren qué interesante esto, que dice el gobierno, y ahí estoy de acuerdo con el gobierno, incentivar el financiamiento competitivo para las exportaciones hacia Haití. Eso es importante. Desarrollar proyectos en ese país, ¿verdad?, para emplear mano de obra haitiana en Haití. Eso es bueno. Y además, inversiones en zonas francas y agroforestales en Haití o en la zona fronteriza, básicamente, que quizá pasen a trabajar y vuelvan a sus pueblos, como se usan básicamente en las fronteras. Y de hecho, como casi pasa todos los días, que pasa una gran cantidad de haitianos hacia territorio dominicano, a hacer negocio y luego vuelven a sus territorios, a sus casas allá en Haití. Ahí yo estoy de acuerdo con el presidente. Creo que es una muy buena iniciativa. Creo que hay gente que no debieron estar ahí. Lo vincho, no. No que lo vincho, honestamente, lo que dan es como grima, porque como que todo es odio. ¿Oíste, Francis? Sí, sí. A nivel político, ¿verdad? Porque yo a nivel... A verle ese chin para mandarse... A nivel personal, yo no tengo nada contra los... A nivel personal, yo no tengo nada contra los vinchos, pero a nivel político e ideológico, esa gente lo que dan es grima. Pero han sido coherentes. Sí, no, eso sí. No, porque una cosa es, son coherentes con lo que dicen de principio a fin. Y esa parte hay que destacársela a ellos. Pero, qué bueno que el gobierno bajara un poquitico la atención, porque con esto le está mandando un mensaje a Haití. No queremos enfrentarnos como nación, queremos buscarle una solución. Y creo que es la decisión más inteligente, óigalo bien, es la decisión más inteligente que ha tomado el presidente Luis Abinader con relación a toda esta situación haitiana. Ustedes verán que ya habrá respuesta, me imagino, de aquel lado, que si son inteligentes ellos de aquel lado, entonces van a hacer lo mismo. Buscar una manera, ¿verdad?, de entrar en negociación con el gobierno dominicano para ese tipo de solución del conflicto, de los conflictos que existen en ambos países. De manera que, estoy de acuerdo, destaco esta buena iniciativa del presidente Luis Abinader y del gobierno, y creo que si lo siguen así, que debieron hacerlo desde el principio, más que llevar las ametralladoras en cuenta a la frontera, que debo destacar, ese hecho de llevar en principio cuando no era necesario, entonces son militares y esas ametralladoras, lo que hizo fue que unificó al pueblo haitiano, cosa que no debió pasar, pero qué bueno que ya lo están enmendando con esta decisión. José Manuel, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Julio. Buenos días, Yerlán. Buenos días. Agradecido de estar aquí, agradeciendo a todos los televidentes que nos sintonizan cada mañana. Gracias de corazón, también al equipo de producción. Bueno, este tema haitiano dará mucho de qué hablar en este país. Bueno, no siempre ha dado de qué hablar. Veo aquí que en la reunión se trataron cinco puntos, o varios puntos. Los principales fueron política de relaciones exteriores, política migratoria, política fronteriza, política económica. no sé si soy pesimista en algunas cosas con el vecino país. Yo creo que el problema principal de Haití es el propio Haití. son difíciles. son complicados. son complicados. Y asumen a veces posiciones que no sé, creo que alguien a nivel diplomático o en el gobierno solamente respirará hondo y apelará a la paciencia. Vimos el caso del rechazo de la misión de la ONU para evaluar su canal porque primero vinieron aquí, a República Dominicana. Que no, que ellos aceptarán esa misión de la ONU si viajan de Estados Unidos directamente a Haití. Son posiciones, digamos, un poco tercas del gobierno haitiano y ojalá y que esa terquedad del hermano país de su gobierno coopere para que estos puntos tratados en este pacto puedan correr de la mejor manera. hay puntos que son un poco complicados en lo práctico. La política migratoria sabemos que si no hay un efectivo control de la frontera no va a ser posible llevar a cabo esos puntos. De la política fronteriza dice aquí que es un gran compromiso patrio de todo dominicano y del Estado el salvaguardar la integridad de todas las fronteras todas las fronteras fronterizas por ser punto de encuentro y punto de separación pero si no hay un efectivo control de todo lo que se mueve en la frontera dudo que esa parte del pacto pueda cumplirse. Hay procesos que llevarán también mucho tiempo habrá que apelar a la espera y a la paciencia y esperamos el deseo principal de este pacto es que las cosas caminen mejor entre las dos naciones. Ojalá así sea. Ojalá. Muchas gracias. Carolina, buenos días. Buenos días equipo, buenos días Amado, buenos días Fulvio, qué bueno que estés aquí, buenos días Yerlyam, buenos días a José Manuel y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Bien, cómo no, Fulvio, adelante con el tema. Gracias doctor. Y cómo no. Mire, la política es la responsable de tomar las acciones de las naciones y yo resalto la importancia del llamado para este pacto a todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la nación dominicana porque como nación tenemos que tener una postura bien definida y bien clara y puntos comunes de todas las fuerzas que convergen en el país. Lamento, 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 mucho que los principales partidos de oposición se hayan negado a participar. Lamento eso. ¿Cómo los argumentos usaron? Hace unos meses ellos usaron el término politiquería como escenario de politiquería. Hace unos meses estaban de acuerdo y recientemente pues sorprendieron con no asistir. Este no es un tema politiquero, este es un tema de nación y quería resaltar eso. En la parte económica este pacto contempla algunas normativas para poder contratar mano de obra extranjera y también la parte migratoria que impacta totalmente todo lo que es seguridad nacional y estrategia regional y nacional en la magnitud y en la complejidad que esto implica el ordenamiento las normativas que debe de llevar esta ley migratoria esperamos que se cumplan y se hagan pronto el ordenamiento de los mercados binacionales todos los países desarrollados que tienen fronteras que tienen mercados binacionales tienen una ley y tienen el ordenamiento de esa ley para poder entonces hacer un mercado binacional con todas las características que implica intercambiar entre dos naciones porque nosotros con referente a Haití hemos vivido de una manera como en un desorden continuo y ahora como que nos hemos sumado o sumido a la manera en que ellos se manejan exactamente ahora es que se está ordenando entonces es imperativo que se hagan los ordenamientos de las leyes que ya tenemos y se puedan establecer políticas claras de frente a esta relación eso es sumamente importante y en la política fronteriza de materia de seguridad señores nosotros no estamos escapos no estamos fuera de que países porque tengan vulnerabilidad también para accesar y muchas otras deficiencias sean usados también como interés para tener grandes consecuencias en nuestra república porque no podemos ser inocente puede pasar muchísimas cosas y en el tema de política fronteriza hay que estar atento a cada una de ellas bien gracias fulvio carolina miren muchachos me parece muy válido el llamado nacional si se quiere o a los principales actores de la política de la república dominicana actores políticos y sociales da mucha pena y dejamos yo que desear por eso le preguntaba porque no he visto no conozco qué posición asumieron los partidos principales de posición de quienes estamos hablando y vamos a llamarlos por nombre básicamente la fuerza del pueblo el PLD y el PRD si cabería dentro de eso el PLD y la fuerza del pueblo no participaron exacto son básicamente eso y Miguel Vargas tampoco si entonces estamos hablando de un tema nacional estamos hablando de seguridad de estado estamos hablando de una nación que está al lado nuestro que sencillamente está colapsada que tiene problemas muy graves de estabilidad social estabilidad económica la inseguridad o sea es una situación en la que nosotros no podemos dejar o voltear la cara dejar de lado y decir que es un asunto de politiquería todo el tiempo lo he dicho desde principio hemos sabido que esto es un problema muy serio que es un problema muy delicado independientemente de cómo haya sido el manejo del estado dominicano el presidente Luis Abinader eso es un problema grave y esto no es politiquería porque es que tenemos al lado una bomba de tiempo que estalló Haití es un estado fallido y nosotros somos los más cercanos y como se encuentra esa nación de manera directa nosotros somos afectados de manera positiva o negativa si ellos están bien nosotros nos beneficia porque en todos los sentidos que tienen que ver con las relaciones vamos a estar mejor si ellos están mal como están ahora a nosotros nos va a afectar nos va a afectar en el tema económico porque es un socio comercial importante como todo el tiempo importantísimo como todo el tiempo se ha dicho pero el tema de seguridad de país de seguridad de nación tú tienes bandas dirigiendo ese país secuestrando gente o sea es cosa de tiempo de segundos que burlen la inteligencia de la seguridad fronteriza de la república dominicana para que esos muchachones estén aquí pero estamos hablando de un tema de relaciones exteriores que ellos saben manejar muy bien que llegan al punto de lo estridente y de lo ridículo al no querer recibir a la organización en el día hace dos días me parece que fue porque vinieron primero a la república dominicana ahí ustedes visualizan el punto no sé si odio rencor molestia malestar que tengan con nuestro país como tú decir ante la convulsión y la situación que tú tienes como nación que hay un organismo que es el que tiene de alguna forma la batuta que es el que tiene las características o ese es el organismo que tienen su poder la búsqueda de la solución de tu problema y que tú no lo recibas porque vino primero la república dominicana que tiene que hacer un vuelo directo a Haití señores pero esto es gravísimo eso es de loco o sea un nivel de actuación de ese modo eso es una nación que no está bien entonces por eso es la la gravedad y la responsabilidad del asunto si es lo amado diciendo en el tema de la política este es un aspecto importantísimo que el gobierno o los gobiernos han debido hace tiempo de buscarle solución no por el problema de ahora competitividad prospectos de otras islas cercanas lo que tiene que ver con la burocracia y la logística que se podría crear y que se debería estar planteando en este país para nosotros estar importando a otras islas cercanas claro muchísimas gracias mire el tema es lo siguiente no te deban en los sesos pensando en por qué ocurre lo que ocurrió los haitianos no nos quieren y eso ha sido históricamente desde siempre no nos quieren para los haitianos nosotros somos el lugar donde ellos pueden cambiar su su condición de vida pero nada más no tienen no tienen esa digamos esa empatía con la república dominicana y prueba de ello es que apenas aprenden un español macugiado con la finalidad de que de poder comunicarse lo mínimo y poder trabajar básicamente entonces no nos quiere lo que quiere decir que los haitianos y los haitianos tienen una creencia desde que tiene que ver con su desarrollo histórico cuando hay cuando Haití se libera de la esclavitud no hizo una elección buscó un un emperador el emperador Soluc que incluso le escribió una carta a Napoleón que la encabezaba diciendo del primero de los negros al primero de los blancos o sea esa mentalidad esclavista no se le ha quitado a los haitianos entonces que ocurre nosotros tenemos un gobierno que ha estado intentando ver como le da una solución al problema haitiano por lo menos encamina una solución al problema haitiano nosotros vamos a tener todo el tiempo problemas con Haití hasta que no aprendamos a manejarnos con ellos definición de esos puntos lo tuviéramos resuelto óyeme si nosotros no cambiamos de actitud cerramos la frontera y después tenemos que abrirle una puerta ellos no abren la frontera porque aunque se esté muriendo ellos no la van a abrir porque el haitiano es altañero prepotente dentro de su miseria dentro de su desgracia el 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 haitiano sabe engreído engreído el haitiano sabe que la república dominicana el principal socio comercial después de 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 Haití y ellos saben que a nosotros es que nos conviene más que la frontera esté fluyendo que a ellos recibir el alimento a ellos no les importa porque los haitianos señores comen tierra los haitianos aprendieron a hacer una maldita galleta de tierra y se la comen con aceite bueno con sal o sea estamos hablando de un pueblo semisalvaje en todos en muchos aspectos y esa actitud y ahora es una actitud de salvajismo bueno doctor mire déjame 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 redondear y terminar la idea ahora cuál es cuál es la situación eso último que tú dijiste fue lo más importante de tu comentario perdona que te lo digo y es que nosotros no hemos aprendido a que tú no puedes tener una sola llave de paso que si se te la cerraron se te acabó el agua por eso tenemos que aprender vender a venderle a otra nación abrir mercado por otro sitio para que no tengamos que vernos por la necesidad y la presión del comercio local del empresariado local tener que cantar como gallo como hizo Abinader y después puso como gallina y a quién le van a vender si los productos de aquí escúchame Julio que yo sé que tú eres agrónomo la calidad no es muy buena a Estados Unidos le devuelven cada rato mira yo hablaba de competitividad 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 tú mejoras si vendes a un precio mayor hasta fue por eso miren el comentario del doctor yo difiero un poco en el tema de la descripción del pueblo haitiano porque lo que se está dando actualmente es un asunto de intereses de algunas de algunas bandas que están representadas o están subvencionadas por empresarios haitianos y que esa gente le está yendo bien claro entonces hay que ver el caso con con algunas con algunos intereses particulares que hay yo he podido ser asesor de algunos proyectos agroforestales muy grandes en las fronteras que emplean cientos y cientos de haitianos y ellos tienen permisos de trabajo ellos pasan a trabajar y vuelven otra vez a Haití todos los fines de semana entonces hay hay intenciones que han tenido mucho éxito que si eso se puede seguir proyectando las experiencias que hemos tenido los empresarios dominicanos que tienen mucha mercancía y los empresarios agrícolas ya han llegado a los niveles de competitividad a nivel mundial muchos dominicanos muchos empresarios dominicanos tienen cualificaciones de empresas internacionales norteamericanas por la exportación perdón Julio pero al que él se refiere es a esos que se venden directamente en la frontera que es lo que debemos de ubicar para venderlo hacia afuera hay que mejorar la calidad si no claro para vender hacia afuera tú tienes que cumplir con estándares internacionales el solo hecho es importando no exportando por ejemplo la carne de cerdo prácticamente es importando la que estamos igual que el pollo y así sucesivamente que es lo que nosotros tenemos que trabajar mejorar la calidad porque Estados Unidos casi no nos abre las puertas en materia de exportación por los químicos que se utilizan tú manejas mucho mejor que ese tema que es creo que lo que nosotros debemos cambiar en este país para entonces comenzar a exportar a diferentes países que es lo que plantea la cultura